...le había dicho Miguel y Florencia de que ese cambio que se anunció en el gabinete, más allá de lo de Eduardo Miguel que se lo vamos a preguntar, pero lo de Don Ingen se lo dije, no se va, no se va, es una primicia nuestra esta mañana. Y pero por la duda uno se queda con eso, ¿a quién le vamos a preguntar? A la máxima autoridad de la Municipalidad de Córdoba, Miguel y Florencia, el Intendente Jacomino los está escuchando y viendo también. Muy bien. Buen día Intendente, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ya tienen el pie ahí, donde dice Seve, Seve, Córdoba, 24N y demás, muy lindo, muy lindo. Gracias, gracias, nos acompañó ayer en el lanzamiento del canal, así que estamos muy contentos. Este es nuestro segundo día aquí con 24 en directo. Quería transmitir la información de lo que pasa en la ciudad, así que le agradecemos la presencia aquí en el móvil junto a Ariel Mancilla. Intendente, ¿no hay cambios entonces en desarrollo social? No, no, no sé dónde está esa noticia, la verdad que no, no, yo me sorprendí esta mañana con el diario, en un momento Ariel me llama, me pregunta, y digo, mira, la verdad que no, no tengo pensado en ningún cambio en esa Secretaría, se viene trabajando bien, se viene, venimos trabajando, usted sabe que mi esposa también trabaja muy cercano a ese tema, a desarrollo social, es un equipo de gente de mucha confianza, así que bueno, yo la verdad que no sé de dónde sale ese vejante rumor, así que lo quiero desmentir. Daniel Yacomino, ¿qué va a pasar con los inspectores municipales? Es el cuarto día allí con su protesta y el centro se está convirtiendo en un caos. Complicado, complicado. Hoy a las diez y media hay de nuevo una reunión, ya vienen autoridades también del gremio, no solamente los delegados, sino me prometió que va a venir el secretario junto, Delín Fernández también, a hablar con la secretaria de Transporte y con el secretario de Economía. Esperemos que lo podamos trabar, hoy vamos a ver, hay muchas cosas que se han solucionado, hay expedientes que se han sacado, hay otras cosas que se... Hay vehículos que se piden comprar y además, bueno, se han comprado vehículos para otras áreas, para esta área también se habían comprado, hacen falta más, los vamos a comprar, tenemos posibilidad de comprarlos, así que le hemos prometido que lo podemos hacer, así que bueno, vamos a estar haciendo lo posible para poder trabarlo en el día de hoy. Bueno, sería en el día... Intendente, ¿cómo le va? Buen día a Florencia, le habla. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, sería en el día de hoy finalmente, porque llegábamos ya cuatro días, ¿no?, sin inspectores. Bueno, por eso, por eso te decía recién que me preocupa mucho, espero poder trabarlo en el día de hoy, sinceramente que los secretarios puedan trabarlo en el día de hoy. No hay motivo fuerte, sinceramente, pueden faltar algunas cosas y además, pero no hay problema económico como para que algunas cosas no se puedan solucionar. A ver, hemos comprado vehículos para muchas reparticiones, así que para tránsito también hemos comprado vehículos, así que podemos comprar algunos vehículos más que le puedan hacer falta, obviamente, vehículos se rompen. A ver, el otro día tuve la penosa noticia que las nuevas grudas del Umbrado, seis meses ya están rotas. Bueno, seis meses, entonces también por ahí hay que ver un poco, no sé, son malas las grudas o los muchachos por ahí. Entonces, bueno, también ya tuvimos que mandarla a arreglar. Entonces, bueno, son problemas cotidianos que tienen, por ahí a veces se exacerban un poco, quieren que los funcionarios bajen, que hablen con ellos, y bueno, hace falta hablar y bueno, yo espero que hoy se pueda solucionar. Intendente, finalmente las pérgolas no van a ser retiradas, pero se avanza con la cartelería, cabinas de teléfonos públicos y también algunos fioscos de revistas de la Petronal. Ayer hemos tenido una reunión muy linda con, bueno, buena reunión, digamos, con la Cámara de Comercio, con la CEDUC, que es la Cámara de Emprendedores de Cerro de Cita Urbana de Córdoba, con la Cámara de Turismo. Lo que yo tengo es el informe extraoficial, digamos, extraoficial, digo, de bomberos, que es lo que salió publicado en la página web de la web interior, digamos, estoy trabajando sobre ese informe, esperando que siga oficialmente el informe de bomberos. Entonces, mientras no lo tengo oficial, voy a trabajar sobre todas aquellas cosas, porque la verdad es que es un muy buen informe, por lo que uno ha visto ahí, hay un muy buen informe, se habla en muchos lugares de las pérgolas, pero bueno, no voy a trabajar sobre las pérgolas hasta que, como sea, hay tanta controversia de que dicen, que no dicen, y demás, hasta que uno esté oficial. Vamos a trabajar con la cartelería, vamos a trabajar con otros obstáculos, como los macetones, con el tema de todos los cables que están dando vuelta por arriba de las pérgolas, para ordenar toda esa parte, que tiene que ver con telefonía, con, seguramente, con cableados de, seguramente algo de televisión también, o algo por el estilo, así que bueno, vamos a ver cómo ordenamos toda esa parte. Hay parte de lo que son cabinas telefónicas también, bueno, todo lo que sea, toda la parte de seguridad de subsuelos, sótanas, demás que ellos advierten en el informe, por ahí avanzamos sobre el tema de algunos canteros, en zonas donde no hay pérgolas, para eliminar esos canteros, y hacer cazuelas diferentes para árboles, para que pueda pasar más fácil una autobomba, donde no hay pérgolas, insisto, para no tocar el tema más polémico. Así que podemos, podemos avanzar, el informe es muy extenso, habla varias veces de las pérgolas, pero no solamente de pérgolas, así que podemos avanzar en muchas cosas sin tocar el tema más vertical. Una preguntita para el Intendente, porque más allá de estas cuestiones, está lo político, el Intendente es un año realmente complicado, digo, se complica por las elecciones siempre, pero digo, hay información que están dando vuelta y que se lo queríamos consultar a usted, de cómo si usted, o alguien se alineó a usted, o usted se alineó a alguien, en los posibles candidatos a Intendente que hay en la Ciudad de Córdoba. Bueno, el tema político lo estamos analizando, todavía no hay nada resuelto, yo de las consultas que vengo haciendo de los diferentes grupos que forman parte de la municipalidad, la sensación es que tenemos que tener el candidato propio, hay cuatro o cinco nombres que están ahí ya tirados, gente que ha manifestado intenciones y demás, así que bueno, son personas que son secretarios, algunos secretarios, otros personas de nuestro entorno, de nuestro equipo, que posiblemente de alguno de ellos, el presidente del bloque concejal, el diputado de Renuevo, el secretario de Economía, Bermúdez, el secretario, perdón, el presidente de la CRECE, Fernando Cámara, un amigo, Horacio Bequeira, que es el presidente del Frente Grande, que también ha compartido con nosotros, son hombres que están dando vueltas, que probablemente, yo lo que quiero es que tengamos un candidato, me gustaría, yo no soy autocrático en esto, me gustaría que podamos tener un candidato que pueda defender la gestión que hemos realizado, que hemos hecho muchas cosas, muchas nos hemos equivocado, muchas nos faltan por hacer, pero creo que podemos tener un candidato propio que pueda defender lo que se ha hecho en estos cuatro años, en muchas áreas, en cloacas, en desagües, en 400 colectivos que se han comprado, en dispensarios, en el hospital de Villa Libertadores, en muchas cosas, así que me parece que la gestión se merece tener un candidato propio. Pero no se ha prealineado con ninguno, por decir nombres, qué sé yo, Oga Riu Toro, Ramón Mestre, por decirle, Ramón Mestre por el radical, no, obviamente es que los Mestre, ahora me acabo de enterar hoy que el radicalismo lleva como vicepresidente a González Fraga, la verdad que digo, yo que me siento de corazón radical, soy forjista ahora, de que como nombramos el nuevo partido, o armamos el nuevo partido, la verdad que me acuerdo de lo que es el radicalismo histórico, y digo González Fraga que está haciendo el radicalismo, de Narváez que está haciendo, no, no, Mestre seguro que no, pero no, 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 no es más probable que nosotros tengamos nuestros propios candidatos, porque insisto, me gustaría que durante la campaña, porque son los momentos más calientes, como para poder mostrar, y más propicios, para poder mostrar lo que hemos hecho, porque muchas veces hemos vendido malas gestiones, hay muchas cosas que se han hecho, y mucho de esto, de las buenas relaciones de la provincia y la nación, que ha permitido muchas obras, que hubieran sido impensadas, en un ambiente conflictivo, y de peleas permanentes, como teníamos anteriormente. Miguel Flor. Lo despedimos al intendente, le agradecemos este contacto con 24 en directo, y esperamos para la próxima semana volver a hablar con él, siempre hay temas de la ciudad, le agradecemos realmente la atención, este día viernes, nuestro segundo día al aire, gracias Daniel, y gracias Daniel. La última, al final le caos, no se va, y lo de Eduardo Miguel, asume... Eduardo Miguel, le firmaba el decreto, es un funcionario que estaba trabajando con nosotros, en la dirección general, de asuntos vecinales, y bueno, es un compañero que me viene acompañando, a mí ya de la gestión anterior, así que es un muy amigo, muy leal en la gestión, y además va a ser secretario, de asuntos institucionales, en lugar de Marcelo Cáceres. De vuelta, mucha suerte chicos, y Miguel, arriba con la verde. Vamos con el esportivo el domingo, que hay que ganar a Jens un chale. Cuarto. Tenemos tres chales todavía, gracias. Ariel, un abrazo y saludos al intendente. Dale como no, aquí está.